muy bien soy youtube y no son nuevos vídeos en script valhalla continuamos estamos en lincolnshire y vamos a por nuestra última anomalía de ánimos aquí en las ruinas de la basílica como veis el mapa está casi completo aquí en lincolnshire y sólo nos queda este misterio justamente y yo creo que es una anomalía que le he intentado alguna vez y me ha costado bastante entonces por eso está sin completar pero vamos con más paciencia porque el juego ya está ya en las últimas de la poquita cosa nos queda ir a yotunheim en el anterior capítulo completamos e asgar con todas las lágrimas y y bueno pues nos queda este mapa con 8 9 10 cosas y sólo nos quedaría el mapa yotunheim para tener el logro de completista de todo el juego así que vamos a por esa anomalía para conseguir este ese vídeo esos fragmentos tenemos todos los fragmentos eso nos queda ese yo creo espero y si acaban otra otra parte de este juego o que llevo más de 140 horas y que bueno veremos a ver si si realmente se termina aquí esta parte ahora me quedan cosas por completar como y a por el martillo de thor y demás pero bueno vamos a hacer esto tenemos a basín ya sabéis que después de completar la historia principal en las anomalías sale basín y creo que es este el que me quedo pendiente es decir que intenta una vez vamos a ver esto no se puede alterar esto tampoco o sea y tenemos un triángulo espera este que está haciendo este no está haciendo nada esta espera no está haciendo nada creo yo vale No me deja ¿Por qué? Es extraño, ¿verdad? Yo creo que este Tampoco me tiene mucho interés cuando le dé ahí Vale Vale, vale, vale Este no fue el que intente una vez y no me salió Entonces ya está hecho ¿Vale? Este va aquí, este va aquí Tiene que ir sí o sí Ese va al de antes Y este tiene que apuntar a la parte de abajo Que hemos estado enfocando antes ¿Vale? Ahora sí Son bastante complicaditos, ¿eh? Hay algunos que Te desesperan bastante Apuntando allá arriba Que ahora mismo, pues allá arriba como que no me da igual Y aquí empiezan ya Las partes rojas estas Que es lo que los dificulta un poco El tema de Mea Vamos Venga Vale, ¿y aquí qué hago? ¡Ojo! Se me parece que puede subir, ¿no? ¿Que hago esto? ¿Que hago esto? ¿Que hago esto? Se me parece que puedo ir Y aquí me parece que no me da igual No me da igual Me quedaría aquel de aquí Y aquel de allí como no enfoco Con este de aquí Perdón Pero este de aquí No puede enfocar allí Entonces tuve que mandarlo ahí De aquel de allí es el que tengo que cambiar Vale, vale, vale Un rato astuta esta Y antes, ¿y ahora qué? Ya lo tengo Nada más que pase, ahora Sube, sube, sube Esto va aquí Voy a seguir el camino porque si no Nos sale como que nos fuimos para allá Vale Vale ¿Tú me enfocas a este? ¿Tú me enfocas a ese de la izquierda? ¿Tú me enfocas a ese de la locución? Es que ahí está Morir Aquí ¿Dónde todo es silencio? No Este, este no es tu fin Existe una solución Un fragmento del Edén Un cetro idóneo Para esta transferencia Puede funcionar O tal vez acabe como el esposo de esa varia Un corazón que late sin mente Pero haz lo que debas No veo otra opción Ahí está Y aquí Un fragmento de recuerdo antiguo Te ves el vídeo entero Otro idóneo ¿AHH COÓRECIA? ¡O崩ada! ¡ ready! ¿Alguna luz Abracada Lleje ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Pantada! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Huyen! Árbol de la vida, de ti partimos y a ti volvemos. ¡Huyen! Sin compañía. Loc y lejos. Hecho está. Ahora, enfrentémonos al fin. ¡No, no! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 va a ser. Recrear la muerte de Ragnar. ¿Cómo que requiere la muerte de Ragnar? ¿Qué tengo que morir ahí? ¿Cómo es esto? ¿Cómo requiere la muerte de Ragnar? ¿Qué están contando? ¿Se murió ahí dentro de la prisión esa? Ragnar. Debía de estar desnudo y su sangre se derramó por el pozo. Un gran Drenger respetado por sus hombres. Ahora un trofeo del rey Ela. He visto este día mil veces. Valder me espera con una copa de hidromiel. Con agrado recibo mi llegada a la tierra de los campeones. Ridiculizado y humillado. Mantuvo intacto su honor. Arrastrado por cobardes y arrojado a las serpientes. Ellos tenían más miedo que él. Me enfrentó a la muerte con sed en los labios. Mi reputación no se olvidará. Queda escrita en los corazones de quienes lucharon a mi lado. Rodeado de serpientes venenosas, se puso en pie y habló con honor para todos los hombres que viven solo por la gloria. ¿Cómo gruñirían los jabatos si supiesen cuánto ha sufrido este viejo jabalí? Te enfrentarás a ellos, Ela. Vendrán a por ti algún día. Sus hombres no llegaron a tiempo de salvarlo. Los que lucharon por él lo amaban profundamente. Sus juramentos son inquebrantables. He enviado a tus tren que irá tu encuentro, gran rey. Pronto se reunirán contigo. Algo brilla en el suelo justo donde murió. Hay algo en el pozo. Algo que se quedó ahí. La daga de Ragnar está hecha con acero de Damasco. Mision completada. Los drinking perdidos de Ragnar Lockrock. Bueno, pues tenemos otra cosa hecha y nos vamos a misiones y aún más profundo. Ya es pro del primer conjunto de sueños y es hora de aventurarse en el siguiente. Recoge plantas para otra poción de Valka. A ver, tenemos el mapa. Arca del mapa. Vale, aquí. En Ken. Pero tenemos el completo por eso. Entre Canterbury y la atalaya que vamos. Si vas a recoger y vas a ir a Jotunheim. Último mapa que nos queda pendiente. Y lo ultimito que nos queda del juego ya, así que sí. Después de eso, Pinito o Valhalla. Después de esta serie, pues no sé cuál subiré. Si subiré Immortal Fenix. Que lo tengo también de lanzamiento y no lo he tocado. Ya cruzale aquí a Dragon. No saben por dónde vamos a ir. Pero que hay juegos por subir. Muchos todavía. Vale. En la cabaña. Recoge las plantas para otra poción de Valka. Hay plantas en Ken. En una de las cuevas. Norte de las agujas de Doppler. Bueno, cueva, cueva. Esto es una casa. Tengo incluso las hierbas, si os dais cuenta. Hay muchas cosas que ya las tengo. Me sigue marcando la casa. Hierba de San Juan. Vale, aquí abajo. Y eso no fue entonces. Aquí hemos venido por un tesoro. Y vamos a patear todo esto. Vamos a salir patear de ir cogiendo cosas. No sé si es lo que hay. Y tenemos casi todo hecho. Aquí hay otra cosa. Vale. La delfía la tenemos. Nos falta la hierba de San Juan. ¿Dónde? Dónde de hierba de San Juan. Allá abajo. Ahí es donde está la puerta. Normalmente sea por aquí. Voy a conseguir como cinco llaves. Estén todas. Mira, aquí está. Esta planta para Valka. Y ahora las plantas de Valka. Vamos a ir rápido. O sea, Rabelso. No te llega la plata. Ni te has dinero. Vende las faratijas. No suelo vender las faratijas, la verdad. Me suelo quedar las cosas. Pues acá solo necesito para alguna misión. Como he visto es. Claro, necesitamos esas plantas. Y no las había aprendido. Vamos a hablar con... ...Izam. A ver si tiene algo. Voy a tener seis páginas de códices. Bueno, no las sé. Tengo que ver. Vale. Vale, que está por aquí arriba a la izquierda. Vamos a hacer una cosa. Porque ya sabéis que aquí hay dos sujetos perdibles. Y vamos a grabar antes de meternos en... ...en el mundo este. Tengo la planta que me habías pedido. Me ha costado conseguirla. Bien, bien. Gracias, Eibor. Nuestro brebaje de estos tubos que nos va a dar. Aquí tienes. Y mucho cuidado. Este brebaje será frío como el hielo en tu lengua. Pero arderá como el fuego en tu estómago. Y mucho cuidado. Y mucho cuidado. Esto a las nieves... ...Jotunheim. A ver qué tal grande es este mapa. Mierda me da. No sé si Asgard se puede volver otra vez No tenemos al 100%, me da igual Pero Guau La montaña de No han pasado, ¿no? Aquí estamos Aquí no somos bienvenidos, ¿no? Bueno, uff Cuánta riqueza Artifactos no hay, ¿vale? Misterios, sí La cervecería está casi vacía Y siguen pidiendo más ¿Ya son malos? No sé, este Presenta tus respetos a las dad Bienvenido, Esir Todos tienen cabida en el salón de nuestro padre Recuerdo que aquí antes había un caldero Que trajo Thor del salón de Himir Un caldero de hidromiel De una milla de profundidad Extraño ese caldero Padre perdió el caldero en una absurda apuesta con Sutunger Pero aún tenemos la cerveza de nuestra cervecería ¿Dónde está Aik? En Utgar Envió el caldero a Sutunger Pero este no lo recibió Padre ha ido a averiguar qué ha pasado Olvidemos eso ahora Estás de visita en nuestra gran tierra Y conocemos todos sus secretos Pregunta lo que quieras Quiero conocer lo desconocido ¿Dónde lo busco? Hay una torre en ruinas cerca de Utgar Conocida antiguamente por su magia Quizá aún encuentres algo en ella ¡Por la magia! ¡Que no nos falte nunca! ¡Escal! Deja que te hablemos más de nuestra tierra ¿Qué animales salvajes hay por aquí? Dicen que un gran oso de piedra y hielo Habita junto a un lago helado ¡Basta de chachara! ¡Begamos! Os agradezco vuestra hospitalidad Debo irme Ven aquí Presenta tus respetos a las damas de la fiesta Mal rollo Tengo un altar igual El altar de Ymir Vaya por Dios Treinta y tres piedras de sangre de Ymir Vale, estos Los perdibles Bueno, pues aquí tengo faena Tengo que seguir todas esas piedras Y lo voy a hacer antes de iniciar cualquier misión O sea, que la liemos Pensé que va a venir otro bicho aquí Vamos a desfraer un poco el mundo En la atalaya Este bosque rezuma por todos lados Magia Yotum Nada es lo que parece De bajo tierra, ¿no? No, no Es ese Rol de serpiente ¡Gracias! ojo el oso que nos han dicho que guay no tengo flechas, no he repuesto flechas desde el anterior, puedo coger este y 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 ojo no hay margen no hay margen de error y ya falla y 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 mal momento y 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